A esta hora vamos a escuchar palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, quien va a ofrecer detalles acerca del Plan Nacional de Pesca y Acuicultura que busca potenciar el aparato productivo del país. Adelante. Nos encontramos acá con los pescadores, pescadoras, acuicultores, el ministro de Pesca y tal como había pedido y solicitado el presidente de la República, presidente Nicolás Maduro, había solicitado el Plan Nacional de Pesca y Acuicultura para el año 2019. Nos dieron 72 horas y aquí estamos cumpliendo. Si son 72 horas hábiles, bueno, cumplimos en menos del tiempo requerido por el jefe de Estado. Es un plan muy completo que tiene como objetivo estratégico consolidar y aumentar la producción de los productos del mar. La pesca y la acuicultura, dirigida en una sola dirección, a producir, a expandir las capacidades productivas que permitan, sin duda alguna, derrotar el criminal bloqueo imperial contra Venezuela. La guerra económica, bueno, aquí están las fuerzas productivas, los pescadores, las pescadoras, los acuicultores. Este es el verdadero diálogo social con todos los sectores sociales productivos, con todos los sectores económicos productivos de nuestro país. Ahí está el presidente Nicolás Maduro dialogando, conversando. ¿Para qué? Para garantizar la paz y la tranquilidad socioeconómica de nuestra patria. Y decía que este plan contempla como objetivo aumentar en un 38% la producción nacional en materia de pesca y acuicultura. Eso llevaría a este año a tener como meta de producción las 300.000 toneladas métricas por año. Es un plan muy completo. Es un plan que además está enmarcado en ese gran diálogo que llamó el presidente para la renovación, la rectificación, el cambio. Es así con los sectores productivos que nosotros avanzamos. En este plan se trazaron siete vértices de trabajo muy completos que abarcan no solamente la producción, sino todo lo que tiene que ver con la distribución, con la comercialización, con la protección social a los pescadores y acuicultores. Es un plan que su primer vértice es la dotación a los productores. Bueno, ya el presidente había conversado en el encuentro nacional que tuvo la semana pasada. Tiene que ver con el fortalecimiento de la infraestructura a nivel nacional. Allí dio instrucciones muy claras a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para que se vaya a las casas de pesca a nivel nacional. Y la intervención de la infraestructura dedicada a qué? A aumentar la producción. Igualmente la cadena de distribución logística. El presidente habló de la reparación, no solamente de los motores, sino también de la adquisición de camiones refrigerantes. Bueno, es un plan completo. Aquí está incluido cesta, está incluido cava, está incluso la propuesta de motocava para llegar a los sectores allá arriba, en los barrios, llegarle al abuelo, que no puede bajar al centro de comercialización, le llegue directamente la proteína del mar. Igualmente está la cooperación institucional. Aquí hay una propuesta muy buena, y es presentar en los próximos días a la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de reforma de la ley de pesca que facilite la ampliación de las capacidades productivas en el contexto que vive Venezuela hoy, de asedio y de guerra económica contra nuestro pueblo. Igualmente la cooperación institucional y la cooperación internacional que permita la ampliación de estas capacidades. Por otra parte, las políticas de corresponsabilidad social, el arrime de la pesca para los programas y las misiones sociales en materia de alimentación. Hay un compromiso acá, tal como aprobó el presidente, recursos para un fondo rotativo mensual para la comercialización del pescado. Bueno, garantizar cuatro millones de combos de pescado mensualmente, repito, para sumarlo al plan de los clans proteínas. Es muy importante porque nosotros sabemos las propiedades nutricionales, las propiedades en materia de salud que tienen los productos del mar. Así que se suman al plan proteínas con estos cuatro millones de combos y el aporte a las misiones sociales de alimentación desde este plan. También está lo que tiene que ver con la investigación, una investigación, bueno, dirigido a la determinación de cómo se ha visto afectado la biomasa del mar y que tuvo que ver con las políticas industriales del pasado. Eso quedó en el pasado, pero tuvo un impacto ambiental y que ya hemos visto su recuperación, pero necesitamos la metodología científica para determinar hacia dónde dirigir las materias públicas en esta materia. Y tal como aprobó el presidente de la República, la creación de un instituto de investigación adscrito al Ministerio de Pesca. Finalmente, bueno, todo lo que tiene que ver la atención integral a los pescadores y los agricultores, cómo abarcan la protección social, las misiones sociales. Aquí es muy importante también la plataforma tecnológica Patria para que todos los pescadores tengan cobertura y tengan además, llegue directamente la protección social de los programas aprobados por el Jefe de Estado. Bueno, presidente Nicolás Maduro, aquí está, los pescadores cumplieron. Aquí está un plan muy completo que se le va a entregar en las próximas horas y que en atención a la instrucción que usted dio, han trabajado sin descanso incluso el fin de semana, el vicepresidente para el área económica, Tarek El Aysami, el ministro de Alimentación, el ministro de Pesca. Y aquí está el resultado. ¿En conversación con quién? ¿En diálogo con quién? Con los pescadores, los pescadores, los acuicultores, bueno, y los constituyentes. Aquí nos acompañan también los constituyentes por el sector pesca, donde ellos tienen voz, tienen representación en la Asamblea Nacional Constituyente. Así que el pueblo cumplió y nosotros seguiremos avanzando contra el bloqueo criminal promovido por esa derecha que solamente quiere la destrucción del país para atender y satisfacer los intereses de sus amos imperiales. Por el pueblo de Venezuela sabio y el pueblo de Venezuela está encaminado por la ruta productiva. Así que juntos, como lo ha dicho el jefe de Estado, juntos todo es posible y aquí está el milagro productivo de Venezuela. ¡Gracias a los tres! ¡Traidores nunca!